Música Micronoticiero Alas Azules Oficiales y técnicos de la Especialidad Electrónica, Telecomunicaciones y Tránsito Aéreo de la Dirección de Telemática y el Servicio de Comunicaciones asistieron al Seminario Internacional Tecnológico Soluciones Visat para Defensa, Gobierno y Corporaciones organizado por la empresa Comtec EF Data teniendo como expositores especialistas de las reconocidas empresas de Telesat, Ispasat e InterSat La Fuerza Aérea del Perú capacitó al personal militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el proceso de implementación del servicio del supervisor PREVAC Especialistas de la Dirección de Prevención e Investigación de Accidentes dictaron conferencias sobre la Organización del Sistema de Prevención de Accidentes en la FAP y cómo implementar dicho servicio El Perú fue el país anfitrión de la XXV Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Centros de Entrenamiento para Misiones de Paz El presidente Martín Vizcarra declaró de interés nacional a este evento que luego de 10 meses de trabajo culminó exitosamente dejando en alto el nombre del país y de sus fuerzas armadas Cabe resaltar que los oficiales de la Fuerza Aérea cumplieron un rol importante en esta actividad La Dirección de Economía organizó el VI Congreso de Contadores Públicos de la Fuerza Aérea del Perú en la Base Aérea de San Ramón como parte de las actividades por el Día de la Especialidad de Finanzas El evento contó con la participación del personal de contadores de las unidades FAP Comando de Operaciones La Fuerza Aérea del Perú felicitó al personal del Grupo Aéreo Número 42 que fue calificado en el avión Twin Otter consolidándose como pilotos constituyendo un aporte fundamental para el desarrollo de la región amazónica La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo entregó al Viceministro de Turismo José Vidal Fernández información cartográfica del Complejo Arqueológico y vía de acceso al Gran Pajatén con la finalidad de fomentar el turismo en el lugar Pilotos, mecánicos y especialistas del Grupo Aéreo Número 3 siguieron el curso de entrenamiento y certificación en el empleo y operación del Ibaldes de última generación adquiridos por la institución con el apoyo de INDECI Estos equipos que serán empleados en los incendios forestales son aplicables a los helicópteros MI-17171 de 900 galones y el VEL-212 y 412 de 320 galones La Fuerza Aérea del Perú recibió el segundo lote de cajas contra incendios Asimismo, el personal de Loadmasters y de la Especialidad de Abastecimiento de los aviones Hércules y Spartan viene recibiendo el curso de adoctrinamiento con la compañía norteamericana Kailin para la operación de las dos estaciones abastecedoras Un avión Learjet 36A de la Fuerza Aérea del Perú evacuó a un menor de 4 años con traumatismo de la cavidad oral desde Chiclayo hasta Lima para recibir tratamiento médico El traslado se realizó en coordinación con el SAMU Un helicóptero Volco del Grupo Aéreo Número 3 realizó una evacuación aeromédica de un paciente de 31 años por mordedura de serpiente desde la ciudad de San Ramón a Masamari y posteriormente a Lima en un avión Spartan C-27J del Grupo Aéreo Número 8 El avión Spartan C-27J realizó varios vuelos de acción cívica uniendo 44 comunidades del Alto Purús con Pucalpa, Atalaya y Lima Los vuelos son coordinados a través del Ala Aérea Número 4 y la Municipalidad del Alto Purús a fin de mantener las fronteras vivas Una brigada del Grupo de Operaciones Terrestres que reside el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú participaron en la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores por el Día Internacional para la Reducción de Desastres Dirección General de Educación y Doctrina En la undécima sesión del Segundo Programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio Progepac El Teniente General FAB, José Davis Molina, expuso el tema Enfrentar los Sismos, Tarea Pendiente en el Perú teniendo como panelistas a Hernando Tavera Presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú y al Dr. Juan Manuel Arribas quien también disertó sobre soluciones empresariales para la pobreza Dirección General de Logística El Servicio de Material de Guerra concluyó satisfactoriamente la Auditoría para la Certificación como Estación Reparadora y Centro de Excelencia de Asientos de Iyección Martin Baker Esto demuestra la calidad de los servicios y trabajos que realiza el personal de la institución El Servicio de Mantenimiento recibió la visita del Programa de Especialización de Inteligencia Estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos de la República de Paraguay quienes recibieron una exposición sobre las capacidades y servicios que brinda Semán Perú como Unidad Reparadora de Aeronaves Civiles y Militares Región Norte En las Unidades Aéreas del Norte se realizó la ceremonia de reconocimiento y entrega de jinetas para los jóvenes que cumplen con su servicio militar voluntario El personal del Grupo Aéreo Número 6 participó de una acción cívica en el Distrito de Pimentel en el marco de la Estrategia de Cultura Turística organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo El Grupo Aéreo Número 6 realizó una exposición sobre las clases de extintores y el correcto uso que debe darse como parte de la preparación en contraincendios En esta charla participó el personal militar y civil de esa gran unidad de combate La banda militar del Grupo Aéreo Número 7 Malguanca presentó en la Plaza de Armas de Piura la Retreta de Antaño a fin de contribuir con el fortalecimiento de la identidad y cercanía con la población piurana El Grupo Aéreo Número 2 participó en el cuarto simulacro nacional escolar en la institución educativa 4062 Estación Vítor del Distrito de La Joya con la activación de las brigadas de rescate en estructuras colapsadas demostrando que el personal FAP se encuentra calificado para este tipo de eventualidades En el destacamento aéreo de Tacna se realizó el curso-taller de instalación y gestión de albergues temporales a cargo de la Dirección Desconcentrada del INDECI en cumplimiento del Plan de Educación Comunitario 2019 En el taller participaron 13 efectivos FAP quienes fueron felicitados por su participación para fortalecer las capacidades, actitudes y conocimientos en el tema de la gestión del riesgo de desastres El personal del destacamento aéreo de Tacna brindó su apoyo al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con el despliegue del material logístico y en la orientación de los adultos mayores que participaron en los pagos El ala aérea número 4 participó en el aniversario de la ciudad de Pucalpa el cual se celebró con una misa, paseo de la bandera, desfile y sesión solemne actos realizados en la Plaza de Armas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo El personal de tropa de la Base Aérea Santa Clara culminó el tercer módulo de electricidad básica en el Centro de Educación Técnico-Productiva Sargento FAP Lázaro Orrego Morales Ellos fueron capacitados en el manejo de instalaciones eléctricas básicas contando con todos los materiales e implementos para sus clases teóricas y prácticas Región Callao Ex miembros de la Fuerza Aérea Inglesa visitaron la Base Aérea del Callao para observar y fotografiar las aeronaves que forman parte de nuestra cultura aeronáutica Asimismo participaron de una exposición estática del helicóptero Bell 412 y del avión Neart Jet 45 El ala aérea número 2 y el gobierno regional del Callao organizaron una feria gastronómica con diversas atracciones para el personal de la base y sus familiares quienes disfrutaron de exhibiciones de canes amestrados, aviones y helicópteros Especial La Fuerza Aérea del Perú y la Asociación Virgen de Loreto asistieron a la Misa de Acción de Gracias en la Iglesia de las Nazarenas ofrecida por la Hermandad del Señor de los Milagros Internacional En la ciudad de Arequipa se realizó la octava reunión bilateral de inteligencia y la tercera reunión bilateral de guarniciones aéreas fronterizas entre las fuerzas aéreas del Perú y Bolivia con el objetivo de fomentar las instancias de conocimiento y comunicación entre las autoridades aéreas fronterizas de ambos países Deportes En la base aérea del Callao se inauguró el Complejo Deportivo Mayor General Fab Guillermo Carbonel Pasco El corte de la cinta estuvo a cargo de la señora Julia Carrillo, viuda de Carbonel Además se realizó un partido de exhibición donde se destacó la presentación del equipo de volei del Club Alianza Lima quienes gentilmente aceptaron la invitación La Fuerza Aérea del Perú junto al Ejército, Marina y Policía Nacional participó en la competencia deportiva militar de alto rendimiento CODEMILCAR 2019 como parte de las actividades por el aniversario de las Fuerzas Armadas El equipo FAP, integrado por oficiales, técnicos y tropa logró buenos resultados en las diferentes pruebas resaltando la participación del personal femenino por primera vez Micronoticiero Alas Azules